Se cumplió un año del accidente en el que murieron 56 migrantes que eran transportados en un trailer de Chiapas al centro del país. A la fecha, aún se desconoce públicamente si los responsables fueron detenidos. Ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Migración, la Fiscalía General de la República o del Estado, dieron un informe real de lo ocurrido y si hay o no detenciones. Lo único que sabemos es que el conductor se dio a la fuga. Este es el punto del trágico accidente que ocurriera un 9 de diciembre del 2021. Más de 50 migrantes perdieron la vida. En el trailer siniestrado el 9 de diciembre del 2021 de Chiapas de Corzo, a Tuxtla Gutiérrez, a la altura de la colonia El Refugio, fallecieron 56 migrantes de Guatemala, República Dominicana, El Salvador y Ecuador. El lugar se ha denominado hoy como la curva del migrante y quienes por ahí habitan solo recuerdan lo imposible que fue para todos salvarle la vida a quienes buscaban el sueño americano. Terrible, que a nadie se le desea porque pues como humanos tenemos un corazón que siente. Una noticia lamentable, verdad, porque desafortunadamente siguen pasando los casos, o sea, los trailers con inmigrantes. Hoy, a un año de lo ocurrido, personas de buen corazón han construido una capilla con la imagen de la Virgen de Guadalupe para dar una sana despedida a quienes ahí perdieron la vida. Para Meganoticias, reportó Harald Salim.